Gabino Barrera Cargaba pistola con seis cargadores Le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote en cuadro abultado Su paño al cuello enredado Calzones de manta, chamarra de cuero Traía apunteado el sombrero Sus pies campesinos usaban cuaraches Y a veces a raíz andaba Pero le gustaba jalarse la banda La plata no le importaba Con una botella de caña en la mano Gritaba, viva zapata Porque era ranchero El indio soriano Era hijo de buena mata Era alto y vientado Muy ancho de espaldas Su rostro mal encachado Su negra mirada Un aire le daba Al buitre de las montañas Gabino Barrera Dejaba mujeres con hijos Por donde quiera Por eso en los pueblos Donde se paseaban Se la tenían sentenciada Recuerdo la noche que lo asesinaron Venía de ver a su amada Dieciocho descargas de Mauser tronaron Sin darle tiempo de nada Gabino Barrera Gabino Barrera Murió como dueren Los hombres que son bragados Por una morena perdió Como pierden Los gallos de los tapados Dejaba mujeres con hijos Dejaba mujeres con hijos Gracias.